Una persona tan importante como Arturo Fernández, hoy me están envidiando todas las mujeres de trabajo de actor, de empresario teatral, es un referente en el cine, en el teatro y en la historia dramática de España. Sin duda eso lo ha conseguido con una capacidad de trabajo extraordinaria, con muchísima voluntad, pero también con muchísimo, muchísimo talento. Seguro que las tres cosas han sido imprescindibles para que hoy Arturo Fernández sea una seguridad cuando uno elige ir a ver una obra de pieza. Desde Marbella, pues hoy solo puedo darle las gracias, agradecerle enormemente que de nuevo estreme su nuevo proyecto de Arturo de Marbella y para nosotros como ciudad eso nos engrandece, nos hace más importantes y nunca estaremos suficientemente agradecidos para que últimamente elija siempre el Teatro Ciudad de Marbella para estrenar sus obras. Estando aquí, evidentemente yo no voy a hablar de la nueva obra, del proyecto que inicia este fin de semana en el Teatro Ciudad de Marbella. Él lo va a hacer sin duda mucho mejor que yo y yo le voy a pasar la palabra agradeciéndole de nuevo porque nos haya elegido para estrenar su obra. Muchas gracias Arturo. Bueno, ante todo gracias por... Bueno, yo pienso que no, no es muy importante. Ante todo, gracias por haber venido y para mí es un auténtico placer y un privilegio de haber sido presentado por una mujer tan inteligente y tan bella como tú. El que es envidiado en este momento estoy seguro que soy yo. Bueno, para mí venir a Marbella estrenar una comedia es un talismán. Llevo muchísimos años presentando siempre mis comedias y aquí. Superstición no. Es, sinceramente, porque Andalucía tiene, digamos, ese don de llevar el arte consigo mismo. Y entonces cuando uno levanta el telón por primera vez es un referente importante saber dónde se acoge mejor aquellas palabras inteligentes que ha escrito este autor y está interpretado por mi propia compañía. Siempre digo lo mismo. Esta es la mejor comedia que ha caído en mis manos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque yo todo lo que soy, poco o nada, mucho, pues se lo debo a público. Y entonces cada espectáculo, cada próximo espectáculo yo intento que sea mejor que el anterior. Y yo mismo me convenzo de que es mejor que el anterior. El anterior ha sido, que no cabe, un gran éxito. Cuando la estrené aquí en Marbella, que fue La Montaña Rusa, del mismo autor que estrenó esta función. Y esta comedia, sin duda alguna, es el premio de Molière de 1910 a la mejor comedia, que es Los hombres no mienten. Entonces ya es una garantía y propia del autor, ¿no? El autor es el mismo de Los Cuentes de Madison, como saben, y de La Montaña Rusa. Actualmente tiene dos comedias de estreno en París. Una es esta, la que tengo el placer de representar, y la otra es la que está haciendo Alain Delon con su hija, que es un gran éxito también. Explicar esta comedia, el autor, es un autor que juega muchísimo con el público. Es una gran sorpresa. Sus temas son verdaderamente importantes. Hay un gran suspense. Y en esta comedia, bueno, es necesario decir a la pareja La verdad, o muchas veces es mejor ocultarla, la verdad, en sus momentos, digamos, de infidelidad. Muchas veces es preferible ignorar las cosas o saberlas. Eso, el autor lo deja, digamos, a título del espectador, ¿no? Vengo acompañado de un magnífico elenco de una gran actriz, una primera actriz, que es Sonia Castelo, y de un magnífico actor que es Carlos Manuel Díaz. Entre los tres, para nosotros ha sido muy fácil interpretarla, puesto que cuando hay, digamos, un diálogo tan inteligente, pues, no es muy sencillo para nosotros, pero en definitiva, quien decide va a ser el público el viernes. Lo que sí puedo garantizar, esto sí, es que jamás, y mi atrevimiento llega hasta ese momento, jamás arriba de un escenario se ha visto un decorado tan bello y tan auténtico. Esto sí que lo puedo garantizar porque lo acabo de ver. La comedia, bueno, el público de Marbella y de San Pedro de Alcántara, pues, son los que van a decidir si efectivamente me he equivocado o he acertado. Es una gran incóndita. Nunca, al menos en mi ya dilatada vida de actor, siempre me ocurre lo mismo. Es más, aunque sea un gran éxito, digamos, el viernes, sábado y domingo, siempre me quedará esa duda, gustará en la próxima, digamos, ciudad. Siempre tienes dudas, ¿no? Y, bueno, esto es lo que puedo decir. Si me queréis hacer alguna pregunta, aparte de lo guapo que estoy, pues, yo, ya que estaría encantado. Está bien, sí. Pero, posiblemente, esto lo digo, pues, para quitar un poco los nervios, ¿no? Que en este momento me afloran, no precisamente por estar aquí, que son ustedes muy amables, sino, pues, a medida que llega a las nueve de la noche y se levanta en ese magnífico teatro, esto sí que puedo decirles, es uno de los teatros más bellos que posiblemente existen en España. Y yo tuve el placer de inaugurarlo hace muchísimos años, o muchísimos meses, o tal vez. En fin, ya tienes, si queréis hacer alguna pregunta, estaré encantado. En mi vida particular, pues, soy un hombre muy feliz. No admito un disgusto. Eso para empezar a hablar. No admito un disgusto. Y, porque te va a dar lo mismo que no. Y, que duda cabe, pues, la infidelidad en el teatro, sí, y sobre todo en esta comedia. Pero no por parte de él, sino también por parte de ella, ¿eh? Por tener unas ciudades tan cuidadas, con esa limpieza y sobre todo, pero eso es parte, digamos, de los ayuntamientos y parte, también, de la buena educación de sus gentes. Bueno, pues, muchísimas gracias, sobre todo a ti, Arturo, por volver a leer Marbella para escenar tu obra. Es un privilegio tenerte aquí de nuevo. Y les recuerdo a todos, viernes, sábado y domingo, Teatro Ciudad de Marbella, viernes y sábado a las 9 y el domingo a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias. Está asegurado pasar un rato excelente.